Fue una noticia terrible para las personas enterarse de que Alexis Ayala, de 52 años de edad, había sufrido un infarto y tenía que ser hospitalizado de emergencia, con información incierta de su mejoría. Después de permanecer internado en un hospital privado al sur de la CDMX, Alexis Ayala decidió abrir su corazón al portal Tupnotas, para compartir lo que ha estado viviendo en estos momentos, ya que la situación es todo un milagro, sí, considero que Dios quiere que esté aquí, al lado de mi guerrera, wow, refiriéndose a su esposa Fernanda López. Una gran mujer y guerrera, soy muy afortunado, porque ha estado conmigo en todo momento, somos dos cabezas para una familia. Unificamos pensamientos. ¿Qué sigue ahora? Tengo unas semanas para poderme integrar a la vida, a mi trabajo, y ya Dios dirá cómo se irán integrando las cosas, pero hay que echarle ganas a todo. Estoy más fuerte que nunca, híjole, estuvo rudo cerrar admiración, punto, anímicamente cómo estás, de ánimos, estoy muy increíble, podría salir a correr un maratón, eso me dicta mi cuerpo, mi mente, soy alguien disciplinado. ¿Qué recomendaciones médicas seguirás? No tengo que enfriarme tanto, debo tomarlo con calma, tiene que cicatrizar mi corazón, este está fuerte, y no es el corazón que late, el corazón de amor es el que está aquí a mi lado, mi mujer. Es terrible estar del otro lado, punto, una bonita pareja. Sí, se trata de afectos, cariño, amor, vivencias. Gracias por estar pendientes de un servidor. Todos los mensajes que recibí fueron lo mejor. Las visitas estaban restringidas, solo entraban dos minutos, pero la verdad me siento muy agradecido. Así terminó la pequeña entrevista, en la que sus fans desean su pronta recuperación y están felices de que ya esté fuera del hospital. Gracias por ver el video.